Sus colores y mosaicos pequeños se transponen para simular de una forma impresionista el amanecer, el mar, las montañas y el cielo. Le hablamos del mural Despertar, que embellece junto a la fuente de Cupido y el Cisne al campus Rodrigo Facio. El mural fue creado por el artista José Luis Rodríguez, quien estudió la técnica de grabado en Francia, y fue el primer profesor de esta disciplina en el taller de grabado de la Universidad de Costa Rica. Hay una estilización debido al material, la transposización de ese trabajo de un grabado en metal que yo tuve antes, más los colores hay que adecuarlos. Todo eso contribuyó a que haya esa estilización, pero sin perder de vista el motivo, lo que sugiere. Y es muy interesante porque ahora que estamos de frente detectamos accidentes, pero si nos alejamos vamos viendo otra cosa. El mural fue construido en Cuernavaca, México, y está hecho de mármol veneciano sobre una base de aluminio. Una de las particularidades es que, al alejarse 20 metros, los transeúntes pueden apreciar los detalles que forman un amanecer, que marca la fuente de Cupido y el Cisne. Primero creíamos que la fuente podría interferir y luego después nos dimos cuenta que no. Yo hice varias fotografías y montajes con el tema para ver en qué podría mejorarlo o empeorarlo, y me di cuenta después que no, que más bien favorecía la fuente, se hermanaba con la fuente. Es muy interesante verlo desde allá a través de la fuente, forma como parte de eso. La obra fue donada por el artista. El traslado, construcción y montaje fue financiado por la rectoría de la Universidad de Costa Rica. Ahora, cada vez que visite la UCR, recuerde alejarse de la fuente, para apreciar en la lejanía el mural que lo invita a despertar. Gracias. 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 Gracias.